A medida que se acercan las elecciones al Congreso y Presidencia de la República, el ambiente político empieza a calentarse. Por esta razón, para no perderse un solo detalle de nuestro acontecer en esta materia, quédese en la campana. El que no está aquí es porque no suena. Buenas noches, bienvenidos a la campana. Primer campanazo. ¿Cómo les parece que hay un grupo de personas que están interesados en restablecer la casa campesina? Pero no por allá lejos ni nada. No, en pleno centro de Pereira. Un apartamento, una casa, un periódico bastante interesante en toda la 24 con séptima, en un segundo piso, ahí encima de una droguería. Pues bien, la idea es que los campesinos que se quieran albergar, bienvenidos. Para eso estamos. Y eso está bien. Pero, el anexo, ¿qué tal? No hay derecho. El senador del departamento de Risaralda, del partido de la U, de nombre Carlos Enrique, de apellido Soto Jaramillo, el hombre a través de un tercero quería atravesarse en esta negociación, un predio que vende estupefacientes. Y quería comprarlo. Y si no se ponen pilas los de Asopro Agro, se quedan sin lote. Pero, por fin, estupefacientes dijo, no, este tiene un fin benéfico, algo muy bueno. Y los muchachos se quedaron con esta casa, con este predio. Senador, eso no se hace. Como diría mi abuela, si no nos va a dar, pues que tampoco nos quite. Pero, ah, ah, esas cosas no se hacen, senador. Segundo campanazo. Y sigo con el tema de la casa campesina. Pueden ser campesinos de Pueblo Rico, Apia, Aguática, Suntario, Belén, de donde quieran, aquí van a ser albergados. Pero también me preocupa una cosa. ¿Por qué el gobierno departamental y la dirigencia política no se han interesado en este proyecto? Me parece que es un proyecto bonito y sano. Y bueno, recuperar, que nuestros campesinos vengan y hagan las vueltas y gestionen, y tengan donde hospedarse. Sin costo alguno, o si hay costo, pues algo muy ínfimo. Gobernador, nada. Inclusive, los líderes tampoco les han puesto trabas. Para que estos profesionales de ASO Pro Agro luchen y velen por los intereses de los campesinos. ¡Qué malos políticos! Antes, por el contrario, hagan cosas para que la gente se enamoren de ustedes y sigan creyendo en ustedes los políticos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no hay interés para este tema? ¿O es que no han visto esta asociación o este proyecto como un fortín? ¿O es que verdaderamente no sirve de nada? Yo quiero saber cuál es la verdad. Amanecerá y veremos. Pero que hasta el momento, ni fu ni fa, ni poco interés, ni mucho interés por este cuento. Tercer campanazo. Literalmente, se están abriendo del parche. Del partido de la U. Para el apoyo al senador Soto. Un concejal de Dos Quebradas y un concejal del municipio de La Virginia. Y algunos ediles, que es muy distinto. O sea, comuneros. Muy bien. Los concejales son Carlos Alberto Velázquez de Dos Quebradas y José Luis Guapacha en el municipio de La Virginia. ¿Por qué se la están yendo? Es muy sencillo, muy claro. El hombre no los está escuchando. Uno. Dos. Los proyectos de los concejales como que no sirven. Tres. No se está mandando la mano al drill. Y si no se manda la mano al drill, tampoco. Entonces, se están decidiendo y optando para irse a las toldas rojas. Dicen que Diego Patiño y Herman Calvo. Bueno, también tienen que bajarse y meterse la mano al drill. Pero, senador Soto, yo sé que usted es durito para muchas cosas. Si no le pone pilas, se va a quedar Solano Patiño. Solo, solo. Solo, Sotico, solo. Suena en la campana. El hombre ahí muy no soterrado, todo mundo sabe. Está saliendo a trabajar y trabajar y trabajar. El señor Israel Alberto Londoño y Londoño, el exalcalde de Pereira. Está sancionado parcialmente, sí. ¿Que no puede hacer política? Sí, sí puede hacer política. Pero hoy no es candidato, es precandidato. Y está visitando todos los municipios. Inclusive, el pasado fin de semana, me imagino que llorando por el caballero Gaucho, derramando muchas lágrimas. Está peor que Mario Marín. En actividades de la gobernación, lo vimos metidito. Vamos a ver, lo que sí está claro es que Israelito está trabajando duro. Y eso pues, que todavía no la tiene clara. Pila a los demás, porque hay que trabajar, porque hay que reconocerlo al negrito, disculpe, al exalcalde de Pereira. Hay que reconocerlo. No suenen la campana, y lo digo con todo el respeto, porque soy muy católico. Y es un líder espiritual, es una figura, y por la importancia que tiene en nosotros, los católicos. Pero, le digo una cosa, se va el señor Rigoberto Corredor, monseñor. Y se va porque, según la iglesia católica, no ha cumplido. No ha sido ese hombre dinámico, y ese hombre que haya cambiado la historia católica en la ciudad de Pereira. Se va. Esa es una fuente que tengo. No fue capaz. Le quedó grande. Más adelante, les diré quién lo reemplazará. El que no está aquí, es porque no suena. Hasta luego. Así cerraron los indicadores económicos, hoy lunes 12 de agosto. Este es el estado del tiempo, en las ciudades capitales del eje cafetero, Pereira, Manizales y Armenia. Esta es la restricción vehicular de Pereira y Armenia, para este martes 13 de agosto. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con toda la información deportiva. Continuamos con más información en C.N.C. Luisa. Continuamos con más información en C.N.C. Luisa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a la información deportiva. Deportivo Pereira asomó su segunda victoria en el torneo de ascenso, esta vez enfrentando al Bogotá Fútbol Club en el estadio de techo. La jornada la cierran, América, frente al Bucaramanga en la capital de la República. La sexta jornada del torneo de ascenso se abrió con la victoria del Barranquilla Fútbol Club. Cuatro goles por uno frente al Universitario de Popayán. Expreso Rojo ganó uno por cero al Valledupar. Río Negro derrotó dos goles por uno al Llaneros Fútbol Club. Cortulua empató a tres goles con Real Cartagena. Unión Magdalena cayó dos goles por cero frente al Fortaleza Fútbol Club. Jaguares derrotó uno por cero al Deport Fútbol Club. Y Real Santander cayó cuatro goles por dos frente a Universidad Autónoma. Y el pedalista boyacense Nairo Quintana le sigue dando alegrías a nuestro país. Esta vez se coronó campeón de la Vuelta a Burgos. Después de estar dos meses por fuera de nuestro país, regresará mañana a la capital de la República. Doña Eloisa lo recibirá con su zancocho de gallina. El éxito de los ciclistas colombianos continúa por las carreteras del mundo. Luego de haber participado con mucho protagonismo en el pasado Tour de Francia, al conseguir el tercer puesto en la General, el boyacense Nairo Quintana se adjudicó la última etapa y por consiguiente el título de la Vuelta a Burgos en España. Para este martes estará arribando a Bogotá, donde irá a la Casa de Nariño y le llevará la camiseta de ganador de la montaña en el pasado Tour al presidente de la República, Juan Manuel Santos. Posteriormente, el miércoles estará en su amada Boyacá, donde seguirá recibiendo reconocimientos por parte de sus coterráneos y comenzará a prepararse para disputar el Mundial de Ruta que se desarrollará en Italia en un recorrido con montaña propicio para los colombianos y para estrellas como él. Y se jugó la tercera fecha de la Liga Postobón, Atlético Nacional actual campeón y el equipo Tiburón Atlético Junior comandan la tabla con 7 puntos. Esta fue una fecha bastante goleadora. Con 27 goles se jugó la tercera jornada de la Liga Postobón 2 produciendo los siguientes resultados. El viernes, en Cúcuta, Cúcuta 2, Patriotas Boyacá 3. El sábado, Alianza Petrolera 1, Atlético Nacional 2. Santa Fe 2, Itagüí 1. Deportivo Pasto 1, Deportivo Cali 1. La goleada de la fecha la produjo el Once Caldas al derrotar 4 goles a 0 al Deportes Tolima. El domingo, Boyacá Chicó 1, Atlético Junior 1. Huila 1, Deportes Quindío 1. En Vigado, le ganó dos goles a uno a Millonarios y finalizó la jornada con el partido entre Medellín 2, Equidad Seguros 1. Finalizamos nuestra información deportiva, una pequeña pausa para comerciales y ya regresamos con más información. Continuamos con más información en CNC Inicias. El municipio de Dos Quebrada, Risaralda, se verá en la obligación de pagar cerca de 3 mil millones de pesos por el valor correspondiente a la tasa deportiva. El alcalde, Diego Ramos, se expresó frente al tema, afirmando que se devolverán los valores establecidos por la ley, a pesar que el municipio no cuenta con recursos suficientes. Según la sentencia del 16 de julio del presente año, el municipio de Dos Quebrada, Risaralda, se verá en la obligación de pagar cerca de 3 mil millones de pesos por el valor correspondiente a la tasa deportiva. El alcalde del municipio, Diego Ramos, se expresó frente a este asunto. Esos son unos dineros que se recolectaban cuando uno, uno de los ingenieros, por ejemplo, se le adjudicaba una obra, él debía pagar no el 2% y no el 1%. Toda esta sumatoria de todos estos años da alrededor de 2 mil 900 millones de pesos, los cuales, cuando ya en pleno esté ejecutada esta parte jurídica, pues los que vayan reclamando hay que irles devolviendo parte de este dinero. Lo preocupante de esta situación es que la deuda de cerca de 3 mil millones de pesos se adquirieron entre el 9 de agosto del año 1999 y el 8 de agosto del año 2009. Esto quiere decir que es problema que acarrea a varias administraciones pasadas, pero que hay que devolver el dinero poco a poco. Parte también de este dinero recaudado se trasladó al departamento, entonces vamos a buscar la manera de cumplir la ley, porque la ley es clara y no podemos objetarla distinto si ya nos obligan a que hay que devolver estos recursos. El alcalde de Dos Quebradas, Diego Ramos, aseguró que el municipio no está en condiciones de devolver el monto total de la deuda y también expresó que poco a poco se le devolverá el dinero a sus acreedores, como lo dicta la ley. Gracias por haber estado con nosotros, los invitamos para que mañana nuevamente se enteren del acontecer noticioso de la región en CNC Noticias. Recuerden visitar nuestra página web www.cncregional.tv Agregarnos en Facebook, canal CNC y seguirnos en Twitter, arroba CNC Noticias. Que tengan todos muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!